Les habla Luis Pérez Soramas, el curador de arte latinoamericano aquí en el museo. Tangled Alphabets es una muestra que reúne la obra de dos importantes artistas latinoamericanos. León Ferrari, nacido en 1920 en Argentina y que continúa produciendo su obra en Buenos Aires hoy. Y Mira Schendel, quien nació en Suiza en 1919, fue criada y se educó en Italia durante los años 30 y al principio de los años 40. Y luego emigró a Brasil después de la Segunda Guerra Mundial en 1948, convirtiéndose en una de las más importantes artistas brasileñas de la segunda mitad del siglo XX. Ambos artistas trabajaron sin conocerse mutuamente. Brevemente se encontraron en los años 70 cuando León Ferrari vivía en el exilio en Sao Paulo. Pero en realidad produjeron sus obras sin saber el uno del otro. Y ambos se concentraron en un arte basado en el lenguaje, utilizando el lenguaje como una forma material, como una materia visual, más que como un medio de conocimiento, como un medio de comunicación. Trabajando el lenguaje como si no existiese distinción entre lo visible y lo legible. Durante los años 60, 70 y 80, al mismo momento que en Europa y en los Estados Unidos, los artistas trabajaban bastante basados también en la idea del lenguaje, concibiendo algo que es conocido como arte conceptual. La obra de Mira Schendel y de León Ferrari no es arte conceptual, sin embargo, ofrece una nueva versión, una reinvención del concepto mismo de arte basado en el lenguaje. La exposición incluye desde obra temprana realizada por ambos artistas en los años 50 y a principios de los años 60, hasta la obra más reciente de León Ferrari, incluyendo las últimas pinturas que Mira Schendel realizó en 1988, antes de fallecer. Incluye pintura, escultura, dibujo, grabado y fundamentalmente está organizada de forma cronológica, comenzando a finales de los años 50 y concluyendo con la obra más reciente de León Ferrari.